Estoy grabando, estoy grabando, amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal Vamos a empezar ya, vamos a empezar ya Lógicamente, a ver, me hubiese gustado que hubieseis tenido este vídeo a las 8 y media de la tarde Pero bueno, en este caso he encendido el OBS y literalmente me había cambiado las opciones enteras de la cámara Me la había reseteado, ¿por qué? No lo sé, me lo sigo preguntando ahora mismo Así que bueno, la he configurado como he podido, perdonad si el color no está igual que como todos los vídeos Pero bueno, es lo que hay A ver, bueno, para la gente que no sepa en este caso lo que hago en estos vídeos donde suelen meter notas del parche Y hay muchísimos buceos, nerfeos, cambios de personajes, le quitamos a Manolito esto y se lo ponemos a Pedrito, etc, etc A ver, yo esto lo suelo hacer en directo, ¿vale? Lo suelo hacer en directo, lo comentamos en directo Vosotros en el chat en directo me dais vuestra opinión y también me ayudáis en muchas otras partes, ¿no? Del juego o lo que sea, que no me acuerdo de este nombre de Manolito o Felipe o lo que sea De este arma tal, pues lógicamente ahí aprovecho de que estoy en directo y vosotros me podéis ayudar Creo que es la primera vez o la segunda vez que hago este vídeo sin hacerlo en directo Así que perdonad si en este caso me equivoco en algo Hostia, me voy a morir hermano, literal, ¿qué me pasa, tío? Perdonad si me equivoco en algo o lo que sea Pero es que claro, no me acuerdo de todas las armas que se hay en el juego No me acuerdo de todos los operadores que hay en el juego O para, bueno, todos los operadores que hay en el juego Y las armas que tienen todos los operadores que hay Entonces, claro, perdonad si me equivoco en algo Ya sabéis que, bueno, en los comentarios estos vídeos los hago Para que me dejéis vuestro punto de vista sobre varios puntos Los cuales vamos a comentar hoy Como digo, vamos a ver tanto bufeos, nerfeos, equilibrios de personajes, etc, etc Así que en los comentarios me ponéis ahí el minuto y me dices Pablo, pues mira, a mí esto no me parece así Pablo, mira, estoy de acuerdo contigo, tal Y la verdad que, bueno, se agradece bastante si dejáis un like, una suscripción Y aparte, como digo, el tema de los comentarios en estos vídeos los suelo leer bastante A ver, para la gente que no lo sepa, en este caso Notas del diseñador sobre la actualización Year 5 Season 4.3 Si mal no me equivoco Y bueno, iba a ser así La última actualización Y el último parche El último parche que vamos a tener En esta operación y en este año 5 Ya nos espera, en este caso Nueva información, filtraciones y demás Sobre el año 6 está al caer Hoy habéis tenido vídeos de sus filtraciones Así que echarle un ojo al canal Y directamente vamos a ir a los cambios Directamente vamos a ir a los cambios Estos vídeos suelen durar aproximadamente unos 20-30 minutos ¿Vale? Porque no los edito absolutamente nada Ponemos la música que la tengo ahí preparada En el Spotify con su volumen ahí Impresionante Así que nada Vamos a verle el tirón Vamos a hablar ya de todos los cambios Que han habido y que han hecho en este caso A varios personajes Y aquí podemos ver Equilibrio de los agentes ¿Vale? Vamos a ver tanto bufeos, nerfeos y demás Equilibrio de los agentes Empezamos con Ash Un operador que sinceramente Hace poquito le hicieron un nerfeo Quitándole esas granadas Flashes, perdón Iba a decir atorrededoras Esas granadas cegadoras Y le pusieron tres proyectiles Para hacer ahí un poquito El balanceo En este caso Se ha reducido el daño De explosión Del proyectil De voladura De 3,5 A 2 metros Es decir Esto es lo que significa Más que nada Para la gente que no entienda Es simplemente que El área de impacto Que tiene Este proyectil De Ash Que tenemos a día de hoy Que por cierto Tenemos tres Como bien he comentado antes Pues ahora Se lo han reducido A 2 metros Y no va a alcanzar A tantas cosas Como las que Alcanza a día de hoy Por cierto Estos cambios Están ya disponibles En los Technical T Server En los servidores de prueba De Ubisoft Y los meterán Dentro de una semana En el juego Lo más seguro ¿Vale? Pero si vamos En este caso Buen cambio La verdad que me gusta Sinceramente detallitos La verdad que está Bastante, bastante bien No tengo agua Me toca la polla eso Pero bueno Voy a intentar aguantar Si no Bueno Si no joderme la voz Back ¿Vale? En este caso Back Un operador Que más de lo mismo Ha recibido Un nerfeo bastante Bastante grande Para la gente Que no lo conozca Hace poquito Le hicieron el nerfeo A Back De quitarles Bueno De quitarle Sus granadas De impacto Bueno Estoy loco Sus granadas De fragmentación Las granadas De toda la vida Las granadas Que tú lanzas Que más Muerto Las granadas De toda la vida Que ha tenido Back En este caso Y que tiene Sledge Pues la verdad Que se las quitaron Se las quitaron Y esto fue Un punto Bastante, bastante En contra para mí Por parte de Ubisoft La verdad que no Le deberían de haber Hecho eso Pero bueno Ya Pasado Pasado está Así que nada En este caso En este caso Se ha aumentado La munición total De su escopeta De 26 A 30 más 1 Es decir 31 balas Tiene La escopeta De Back Supongo Que se da En el cargador 26 balas Tiene De munición Global Entera En este caso Tiene 31 balas La han subido ahí Bueno 4 balitas La verdad que No está nada mal Pero sigamos Se le ha añadido Una carga demoledora Pesada Y se han eliminado Las Clemors Esto es un debate Que quería hablar Con vosotros Esto es un debate Que quiero que abajo En los comentarios Me digáis Que pensáis Porque realmente Cuando a Valk Le hicieron ese cambio De quitarle Las granadas De toda la vida De Dios Y ponerle Unas Clemors A ver Lógicamente Es como Lo que le han hecho A Ash Le quitas Las granadas Cegadoras Y les pones Una Clemors ¿Sentido? No lo veo La verdad ¿Sentido a eso? Por mi parte No lo veo No hay ningún sentido A eso Pero bueno En este caso A Valk También se lo hicieron Le quitaron Sus granadas Le quitaron A su hermano pequeño Y le pusieron A su hermano mayor Que no lo quiere ver nadie En este caso Las Clemors ¿Vale? Que ahora Las han quitado Por las Cargas Demoledoras Pesadas En este caso Solamente va a tener una Que ahora veremos El buceo que le han hecho A las cargas De metálica Esta Que salió En este año Pues esas cargas Que literalmente No las ha utilizado Ni ellos Pues en este caso Se las han Metido a Valk Que esto me parece Un cambio Bastante Bastante Bueno Y es Lo que quería Entrar con vosotros A debatir Prefiero Eh Que lo más seguro Que yo juegue Back Con granadas Cegadoras Lo más seguro Porque soy un Frager de mierda Pero Literalmente Prefiero La carga Metálica Esta Que te puede Abrir Una brecha Perfectamente Y tú Donde puedes Disparar Y donde puedes Entrar Totalmente ¿Vale? Y muy fácil Además Que tener Unas Clemors Inútiles Quiero decir Para Clemor Está la de Zermite Para Clemor Está la de Zofía Para Clemor Está la de Manolito ¿Qué pintaba Con una Clemor? Nada ¿Verdad? Pues bueno Pues la verdad Que está bien Está bien Que le metan Esta carga Demoledora Para mí La verdad Así que me gusta Me gusta este cambio Pero sigamos En este caso A Echo ¿Vale? A Echo Lo han tocado también A Echo Lo han tocado también En este caso Se ha reducido El tiempo De enfriamiento Del tron De yokai De 3 a 2 segundos Esto Se va a notar Bastante Esto se va a notar Bastante Para la gente Que no sepa Lo que es esto Realmente Es lo que Tardamos Perdón En disparar Con el tron De yokai A una persona Y en lo que Tardamos De enfriar El tron Y poder disparar De nuevo ¿Vale? Ese tiempo Es en el que Bueno A día de hoy Tenemos Dura eso 3 segundos Ahora Va a durar 2 segundos Esto es un cambio Bastante Bastante bueno Para mi parecer Y que se va a notar Bastante ¿Vale? Y ahora Pues lógicamente A Echo Lo tienen que chetar Un poco Porque es que Literalmente Con el nerfeo Nefasto Que también eso Da para hablar Que no tiene sentido Porque lo hicieron Pero en este caso A Echo Que le han quitado Esa Invisibilidad Que tenía Con el tron Yokai Suyo Pues lógicamente Ahora se ve el tron Desde Pekín ¿No? Entonces pues Imaginaos Se ha reducido El tiempo De imposibilidad Del tron De adquirirse Al techo De 2 A 0,5 segundos Hostia Esto es cambio Notable Esto es cambio Notable Se ha reducido El tiempo De imposibilidad Vale Si mal No entiendo Aquí Tipo Si Si entiendo Algo de esta frase Que no entiendo Mucho Corregirme abajo En los comentarios Si me equivoco Es que en este caso El tiempo Que tarda En impactar El tron De Yokai Mientras está En el suelo Y con la pared Que tiene encima Que es donde Nosotros lo queremos Poner Para ya sea Dar información Repartir hostias Con su habilidad Etcétera Etcétera Pasa De durar 2 segundos Ese trayectorio A durar 0,5 Eso está bastante bien La verdad Ahora literalmente Va a ser eso Jesucristo Vamos Esto es súper rápido No me jodas Así que nada Seguimos Si he reducido El tiempo Esto son todos bufeos Vale Lo que os he comentado Antes A este personaje Lo tienen que bufear A este personaje Lo tienen que bufear Porque es que Si no No se va a utilizar Se ha reducido El tiempo de enfriamiento De la ráfaga Sónica De 20 a 16 segundos Lo que tarda ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se ha reducido El tiempo de enfriamiento De la ráfaga Sónica? Ah No Vale Vale Esto significa Vale Vale Creo que ya sé Lo que significa esto Cuando tú disparas Todos los Bueno Todas las Ondas sónicas Por lo menos Por lo que dicen aquí Que parece que se le llama A lo que expulsa El tron de yokai de eco En este caso Lo que tarda En volver a regenerarse Y tener Una Dos Y no sé cuántas más Tarda Bueno A día de hoy Tarda 20 segundos Ahora lo ha majeado A 16 segundos Pero bueno Esto es una mierda Esto no se va a notar La verdad Así que pues No hay ningún tipo de problema Con esto Pero sí que es cierto Que estas dos cosas Se van a notar Y bastante Como digo Le tienen que hacer un buff A este personaje Porque es que Si no No se va a utilizar Quiero decir A día de hoy Eco Es un emperador Que no merece la pena Utilizarlo No merece la pena Utilizarlo Porque es que Literalmente Los atacantes Te ven muy fácilmente El drone Y como digo Realmente no le sacas Partido ¿Entendéis? Entonces claro Pues es eso ¿No? Pasamos a Ela Pasamos a Ela Que en este caso Le han hecho cambios Importantes a Ela Se ha eliminado La resistencia A los efectos De los impactos En este caso Si mal No entiendo De esta frase Es que Lo que yo entiendo Es que realmente Todos los impactos Que tenga De su propia habilidad O que tenga De la habilidad De Zofia Puede ser No lo sé Pero Lo que sí que tendría Lógica Es que la habilidad Suya Personal De Ela Los polos De Ela No le afectasen Pues creo Que en este caso Se refiere a eso Se ha eliminado Se ha eliminado La resistencia A los efectos De los impactos No lo sé Realmente Pero bueno Sin más Lo que entiendo Es esto Que es lo más importante ¿No? Que en este caso Es un nerfeo Bastante Bastante 8 Se ha eliminado La mina extra Mientras está En estado Tumbado Mientras está Injur Es decir Nosotros a día de hoy Cuando nos quedamos Injur Con Ela ¿Vale? Y nos guardamos Una Un polo ¿Vale? Tiene tres polos Si nosotros Nos guardamos Un polo ¿Quién sabe por qué? Y nos quedamos Injur Tú puedes utilizar El polo Que te queda Para neutralizar Y poder Aturdir Que no me salió La palabra En este caso Al atacante ¿No? Y que el defensor Te pueda apoyar Y te pueda hacer La refrag Perfectamente Y que no te pueda Llegar a matar El atacante Que es lo que tú Quieres hacer ¿No? En este caso Se lo han quitado Es decir El momento Que te queda Injur Y te quede Una Mina Mina Te iba a decir Un polo De ELA Se te va a quitar No lo vas a poder utilizar Entonces Claro Esto Lógicamente Es un cambio notable Es un cambio notable Que yo personalmente Tampoco utilizaba mucho Dejadme abajo en los comentarios Si vosotros Utilizabais esto Pero yo personalmente No lo utilizaba mucho La verdad Nunca me solía Dejar un polo De ELA En la mochila Guardado Así que Personalmente Pues bueno Pero si que es cierto Que es un cambio importante Porque habrá gente Que se deje Un polo de ELA Guardado Para justamente esto ¿No? Por si le dejan Injur y demás Kali Le han tocado A Kali Llevaba tiempo Sin ver Un pequeño Reformet O un pequeño cambio A esta operadora A esta operadora Que se utiliza Bastante poco Con Aun estando En nerfeo De Jagger Que es tan tocho Quiero decir Zacher ha cambiado Completamente Yo me pensaba Que Kali Se iba a utilizar más Pero es que Se sigue utilizando Lo mismo de siempre Prácticamente nada Pero si que es cierto Que se utiliza un poquito Más que antes Eso Si que es cierto Pero bueno En este caso Kali El daño básico Del CSRX El sniper de Kali Tocho Que tiene Y que tendrá toda su vida Se establece En 122 De daño No se A día de hoy El daño que tiene Ese Francotirador Pero Se establece O lo van a bajar A 122 De daño El 100% Del daño Hasta 25 metros Con bajada en lineal Hasta el 80% Bueno Si que en este caso Hace menos daño A distancia Es muy simple En este caso El sniper de Kali Va a hacer Menos daño A distancia Y esto Lógicamente Es algo Que se va a notar A mi personalmente Kali Es un operador Que no me gusta La verdad No voy a mentir Es un operador Que no me gusta Para nada No lo utilizo La verdad No me parece un buen operador Estando Thatcher Para que quieres A Kali Realmente Y si van a Thatcher Puedes ir perfectamente Para abajo Y romper Todo Bueno Caid Bandit Y demás Entonces Realmente No te merece La pena Ir con un atacante Con un sniper Que literalmente Es super complicado Utilizar Para hacer que Cuando lo puedes hacer Literalmente Sin necesidad De tener un armamento De mierda Como el que tiene Kali ¿No? Pasemos al lesión ¿Vale? En este caso A ver Bueno Aquí lo pone Un disparo al cuerpo Matará a un agente De velocidad 3 ¿Vale? Un disparo al cuerpo Derribará a un agente De velocidad 2 Un disparo al cuerpo Causará daño A un agente De velocidad 1 Hostia Pues esto es más notable De lo que yo me pensaba ¿Qué coño? What the fuck Un disparo al cuerpo Matará A un agente De velocidad 3 Un bandit Bueno Bandit de velocidad 3 Bueno Los operadores Una cabera Lo que sea ¿No? Los operadores más tal Un disparo al cuerpo Derribará A un agente De velocidad 2 A un cat gun A un guarden Los derriba Lógicamente A esta distancia ¿No? Eh Y un blindaje Como Doc Rook Le quita vida Wow Tremenda nerfiada Se ha llevado este sniper Agüita papá Vaya basura hermano Literal Literalmente No sé por qué han hecho esto No sé por qué han hecho esto Porque yo creo Que se va a utilizar Mucho menos Tipo Lo que quieres Es que el sniper Se utilice más Que el personaje en sí Se utilice más Y le puedo hacer un poquito más De Gonder A Thatcher Y lo único que haces Es nerfearla Para que se utilice menos No tiene sentido La verdad Tipo A esto no le veo sentido Sinceramente Os lo digo en serio No sé La verdad Lesión En este caso Cambio Que ya sabíamos Cambio Que no sé Si lo dije en el canal Pero próximamente Traeré una partida Con el nuevo Lesión En este caso A Lesión Le han quitado Esa 1.5 Que tiene la T5 Esto es un cambio importante Esto es un cambio importante Porque a mí personalmente Y a muchos de vosotros La T5 Con la 1.5 Os mole muchísimo A mí La mira 1.5 Me gusta mucho Por lo limpia que es ¿No? Y lógicamente Porque te hace Un poquito más zoom Que la mirilla holográfica Siendo aún Mejor mira Que la mira holográfica La mira de reflex Y la mira de punto Para mí Entonces Que le quiten Esta mira 1.5 Cuando No sé Tipo Entiendo el cambio ¿Vale? Entiendo el cambio La T5 ¿Vale? La T5 Es un arma súper fuerte ¿Vale? La T5 Es una de las mejores armas Del juego ¿Vale? Que le quiten la 1.5 Lo veo bien Lo veo bien Es normal Pero sé que es cierto Que llevo ya tanto tiempo Jugando con la 1.5 Tío Que me voy a volver A tener que acostumbrar A la holográfica Y es como que va a ser Todo distinto Tío Y me va a dar Mucho asco Literalmente Tipo Os lo juro Tío No tiene nada que ver La mira 1.5 Con la mirilla Con la mirilla holográfica Os lo juro Tío No sé La verdad Pero bueno Es entendible La T5 Es un arma Que a día de hoy Está súper fuerte Es un arma Muy buena Y como digo Es entendible Que le hagan Este cambio Pasamos a Leon En este caso Se ha añadido La Claymore Y hemos eliminado La carga Demoledora pesada Hostia El hermano mayor Que no quiere nadie Ha venido a Leon Impresionante A ver Bueno En este caso Le han quitado Le han quitado La carga pesada A Leon Se la han puesto A Buck Lo vio bien El cambio Y en este caso Pues le han puesto A Leon La Claymore ¿No? Me parece bien La verdad No puedo debatir mucho Sobre esto Me parece bien el cambio Y ya está Sin más Pasamos a Melusi En este cambio Un cambio Que yo ya he visto antes Y la verdad Que me duele bastante Verlo Melusi Hemos eliminado La empuñadora De ángulo De la MP5 Creo que hice Un vídeo De esto Creo que Era cuando Orich Seguía teniendo La MP5 Y a diferencia De la MP5 De Doc No sé A lo mejor Me estoy confundiendo Pero La mira de ángulo La empuñadora De ángulo En la MP5 Se notaba Mucho Y era Muy satisfactorio Jugar Con la Empuñadora De ángulo En En este caso Con la MP5 La verdad Tipo Se notaba mucho Y a mi me molaba Muchísimo Pero bueno Es lo que hay Se ha eliminado La empuñadora Es lo que hay Usuarios a los que va Detinado esto Jugadores del modo Igualado Melusi sigue teniendo Una alta presencia En la partida Por la matriz Bueno sí Vale Lo entiendo Melusi es un operador Que se utiliza Le ha querido quitar esto Bueno pues vale Bien Perfecto Mira Se ha eliminado La mira 1.5 Del vector 45 ACP Esto es un cambio notable Esto es un cambio Que sobre todo Yo personalmente No lo voy a pasar Porque a mira No me la he puesto Desde que Empezó el año Tipo este año Creo que no me la he puesto Ninguna vez Es un operador Que no utilizo Prácticamente nada Y sí que es cierto Volvemos a lo mismo Antes con la T5 De lesión La vector de mira Es un arma Que está fuerte A día de hoy Es un arma Que está fuerte A día de hoy Y sobre todo Esto le va a afectar A la gente Que juegue mucho Con la vector Con esa mirilla 1.5 Porque ya os veo Que hay una diferencia Muy grande De la mirilla 1.5 A la mirilla Holográfica Reflex Y punto rojo Y pero vamos Una diferencia Que te cagas La verdad El cambio Más polémico Vale Que ha causado Un jugador Un partido Profesional Un operador Que lleva desde 2017 Sin ningún Nerfeo Sin ningún Bufeo Sin tocarle Nada Absolutamente Nada Porque la gente No se ha quejado De ella Nunca Y ahora Que en un partido Profesional Que lo entiendo Se hace Sacan un clip De una ronda Donde se hace La ronda A Zofía Utilizando la La habilidad De reanimarse Se vuelve Dejémoslo así Viral O conocido Y literalmente Por eso Le hagan este cambio No lo entiendo Quiero decir Zofía es un operador De 2017 2017 Nadie antes Se había quejado Públicamente Una persona grande No un random Como yo Yo de esto Me quejé Hace meses Vale Incluso años Me atrevería a decir Una persona Públicamente De la comunidad Grande Nunca se había quejado De esto Nunca se había quejado De esto Y por un clip De un partido Profesional Que ni muchísimo menos Lo entiendo Es decir Lo entiendo Porque yo Quería que en este caso Se lo quitasen Pero En base a un partido Profesional Lo quitas En serio Wow Un operador de 2017 En serio No se me parece muy heavy Y esto Y después de tantos años Se ha eliminado Bueno Se ha eliminado La resistencia De los efectos De impactos Se ha eliminado Su habilidad De resistencia Y esto Es lo que últimamente Pues ha sido Tendencia Por así decirlo En la comunidad Sobre todo inglesa De Zofía ¿No? Al final Han acabado Quitando Esta reanimación Que puede hacer Zofía Por la puta cara ¿Vale? Cuando la dejan Yo no estaba A favor Ni de coña De que esto Estuviese en el juego De hecho Lo quería Fuera Hace muchísimo tiempo Pero claro Me viene Bikini Body Me viene Es como si viene Pengo Que no digo que sean Ellos los que lo han hecho Porque fue En base a un partido Profesional Que me venga Una persona así Tan grande como ellos Y diga Oye mira Quiero que quiten esto Del juego La gente lo empieza A compartir La gente empieza a opinar La gente También lo quiere Fuera del juego Lógicamente Ubisoft Pues literalmente En base a todo eso Lo han acabado Quitando ¿Vale? Pero bueno La verdad No sé Sin más Se ha reducido el daño Por explosión De granada de impacto De 3 metros A 2 metros ¿Vale? Se ha reducido el daño Por explosión Bueno sí Esto es más o menos Igual que Lo que le han hecho Lo que le han hecho A la habilidad De 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 AS ¿Vale? A los pepos de AS Equilibrios de armas Y dispositivos Escudos Antibalas Eliminamos la penalización De cámaras Se establece Bueno esto me suda la polla La verdad No te voy a mentir Perfecto Esto me da igual La verdad Cargas demoledoras pesadas Se ha reducido El tiempo Esto es lo que Lo que he hablado antes Y lo que he dicho Que en este caso Habían cambiado De las cargas pesadas Lógicamente De las cargas demoledoras pesadas Perdón Lógicamente Esto les conviene a ellos Quiero decir Si tienes un poco de Q Lógicamente Tienes que pensar O la gente de Ubisoft Tiene que pensar Que esto se tiene que utilizar Este 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 aparato Para mi me parece Un muy buen aparato Pero es que Para que quiero utilizar Este aparato Si realmente Tengo a Zermet Tengo a Ace Y tengo a Ivana Vale Para que quiero utilizarlo Si encima me quito habilidad Ahora vais a ver el porqué Porque literalmente Esto Este objeto A partir De cuando se meta En el juego normal Va a cambiar el juego Y de no utilizarse Prácticamente nada A utilizarse Muchísimo Y ahora Como digo Vais a saber el porqué En este caso Las han buffeado Se ha reducido El tiempo de colocación De 3 a 2 segundos Ya os digo Que se nota Y en este caso Se ha reducido El tiempo de activación De 6 a 5 segundos Se nota Se nota Y bastante Pero bueno En este caso Vamos a dejar esto aquí Y ahora Os acordaréis Del porqué he dicho Que esto Va a pasar De no utilizarse Absolutamente nada O prácticamente nada A utilizarse muchísimo Retroceso Se ha mejorado El retroceso De las armas ARX Que esta es La La SCAR De la De la Nomad La C8 Que no me acuerdo De que operador es La M1014 Que no me acuerdo De quien operador es Y la TCSG12 Eh No me acuerdo tampoco De que armas De que operador es La verdad No me acuerdo Sinceramente Es lo que hay Eh Perfecto Así que eso Pasamos a lo siguiente Esto Para mi Esto Va a cambiar el juego Sin ninguna duda Para mi Va a cambiar el juego Sin ninguna duda Y literalmente Llevamos 25 minutos de vídeo Y yo creo Que esto Es lo que más Va a hacer Notar Se va a hacer notar En las próximas semanas Del juego Os lo digo yo ya Os lo digo yo ya 100% Esto Y esto 100% Os lo digo en serio Vale Prosigamos En este caso Por fin Han acabado Metiendo las trampillas Reforzadas Para Zonas Y trampillas Que den Hacia el exterior Esto lo llevamos teniendo En este año 5 Nos dijeron a nosotros Que lo iban a meter Y por fin Lo han metido Justo cuando va a acabar Este año 5 Esto va a cambiar el juego Completamente Yo creo que si Y al final No han acabado metiendo Todas las trampillas En todos los mapas Que den Hacia el exterior Van a estar reforzadas Van a estar Reforzadas Si Lo que estáis escuchando Si Y porque he dicho Y porque he dicho Que esto se va a utilizar Ahora mucho Aparte Porque las han bufiado Y ahora son muchísimo Más rápidas Vale Porque se nota Ahora esto 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 Si que lo sustituyes Por una granada Por una claymore Por una flash Por una Por una plancha Por cualquier cosa Porque lo necesitas Mapas como clubhouse Mapas como café Necesitas este objeto Porque si no El Thermite O el Ace Se queda Sin sus cargas ¿Entendéis? Entonces necesitas este objeto Si o si Por eso se va a utilizar Yo pienso que se va a utilizar Mucho esto A partir En cuanto lo meten En cuanto lo metan Se va a utilizar mucho Se va a utilizar mucho Cien por cien ¿Por qué? Por esto Por esto No hay más Si es que no hay más Es lo que dije En cuanto metan esto El juego cambia El juego cambia No vamos a tener tantas utilidades No se va Se van a aprovechar Muchísimo más Las utilidades Menos operadores Atacantes No van a tener Tanta mierda En el bolsillo ¿Entendéis? Ahora un operador Cien por cien Un operador Aparte De un Ace O un Zermite O una Ivana Va a tener Una carga Demoledora Pesada Porque si no No puede abrir la trampilla ¿Sabéis? Y esto Yo creo que es Lo más tocho Que han metido Para este año 5 Y justo Lo van a meter Y lo han metido Cuando ya ha acabado este año Esto A mi me ilusionaba muchísimo Porque iba a cambiar el juego Y porque En teoría Esto iba a estar Muchísimo antes Que ahora Muchísimo antes Que ahora Muchísimo Y se han esperado A la última temporada A las últimas semanas Para ponerlo al juego De este año 5 Opinad vosotros Chavales Espero que os haya gustado este vídeo No hay nada más Espero que os haya dejado Todo claro Casi 30 minutos De vídeo Espero que os haya molado Ya sabes que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Guapos Ya sabes que a mi Estos vídeos Me molan muchísimo Hacerlos Me molan muchísimo Hablar con vosotros Opinar En este caso De todos los cambios Que se vienen al juego Del juego que me encanta De un juego que A día de hoy Me gusta muchísimo Entonces pues eso Espero que Os haya molado La que ahora No me está enfocando bien Y me estoy cansando Un poquito de ella Espero que os haya molado El vídeo Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el siguiente Chao